La serie sobre la vida de José José aborda mucho de su relación sentimental y matrimonio con Anel Noreña, quien fuera su esposa y madre de sus dos hijos mayores, sin embargo, la expareja del cantante nunca autorizó el uso de su imagen y nombre para esta emisión. Ante esta irregularidad, ha decidido demandar a Telemundo. Telemundo utilizó mi nombre sin mi consentimiento. Mi nombre y apellido, mi nombre artístico, Anel, sin mi consentimiento. Nunca nadie me habló para preguntar nada, ni para pedir nada, explicó Noreña al programa mexicano de televisión Ventaneando, TV Azteca. Está ya en una mesa de abogados. Suscríbete a nuestro boletín de acuerdo con la actriz. La forma en la que se le presentó en dicha emisión es errónea y da una mala imagen sobre su persona, lo cual, tampoco es de su agrado. Considera que la verdadera historia del intérprete de La Nave del Olvido, solo puede ser presentada por quienes realmente lo conocen, quienes hayan vivido, la historia real de gloria, de éxito, de alegría, de todo lo que realmente fue la historia de José José. Consideró que la serie de José, donde termina es donde conoce a la mujer, Sara, pero de ahí han pasado 27 años y toda la serie, malamente, dolosamente, está sobre mí, aparezco en todos los capítulos, advirtió. Es un caso muy interesante porque sí, la verdad, y todo México lo sabe, la historia del príncipe de la Canción de México nunca pudo haber sido contada por gente extranjera. Anel Noreña revela que cuando conoció a José José ya tenía muchos conflictos con el alcohol y las drogas, sin embargo, estuvo apoyándolo siempre y lograron formar una familia juntos. José ya venía muy quebrado, violado, vejado, robado, embrujado, cuando yo lo conocí, así llegó a mis brazos, concluyó. ¡Gracias!